Vamos a hablar con Federico Díaz. Bueno, en este bullicio es difícil, pero Federico, el reclamo tiene que ver con que ustedes piden la habilitación para poder trabajar y que han presentado un protocolo, ¿puede ser? Sí, sí, por supuesto. Presentamos, y hace más de un mes que presentamos el protocolo. Lo recibieron, salió una noticia de que iban a habilitar después de dos meses y medio, y volvieron para atrás por los casos nuevos de coronavirus que no fueron acá y no fueron por los gimnasios en sí. Nosotros reclamamos por qué estamos siendo discriminados y estamos en ese 15% ayudando a ser ejemplo de país a la provincia cuando nadie nos dijo, bueno, si van a estar tres meses sin trabajar por lo menos les vamos a dar una ayuda económica para que algunos colegas están vendiendo las cosas para poder subsistir. Es inconcebible. Y no hemos tenido ninguna ayuda, ninguna respuesta. Federico, si bien todos son propietarios, evidentemente deben tener gente con relación de dependencia y familias detrás, ¿no? Sin dudas. Por empezar, todos tenemos familias y gente a cargo que tenemos que responder por ellos. Tampoco eso llegó, de decir, bueno, como están haciendo con otros rubros, cubrir los sueldos de los empleados. Todo está saliendo del bolsillo y de los bienes que tenemos algunos porque están vendiendo cosas para poder subsistir. ¿Cuántos gimnasios y cuántas personas están afectadas acá? No, no te sabría decir el número exacto de gimnasios, pero nosotros tenemos un grupo de 100 personas que todos dependemos o todos tenemos que ver con alguna institución privada, ya sea gimnasio, ya sea centro de danza, pilates, crossfit. Estamos todos. ¿Es posible que se hayan habilitado algunos rubros que tienen relación con el gimnasio? Sin embargo, ustedes no están habilitados. Mirá, lo que más indigna y da bronca es que nosotros tenemos la posibilidad de mantener los medios de higiene dentro de un gimnasio. Cuando en un bar, con la rotación de gente que hay, o en un lugar gastronómico, es imposible. Y eso es lo que no entendemos. Eso es lo que no entendemos. Nosotros estamos en condiciones de hacerlo. Con 6, 7, 8 alumnos, no es lo mismo que 50 personas o más de 100 rotando en una noche, en un bar. Eso no se entiende. Érico, ¿cómo continúa la lucha? ¿Cómo? ¿Cómo continúa la lucha? Y vamos a seguir viniendo a la calle, saliendo a la calle, hasta que nos den una respuesta, que no es la que estamos recibiendo. Estamos siendo como el chido expiatorio de que pareciera que nosotros vamos a contagiar el coronavirus en concordia. Vamos a traerlo. Cuando no, eso no. Gracias por ver el video.